Hay cosas que no sé, si es que soy tonta, si es que no me han implicado Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy yo, Silvia Lee Y en el día de hoy os traigo el segundo episodio de Batman Arkham Asylum En el primer episodio, pues somos Batman, trajimos aquí al Joker a una prisión Bueno, a una prisión psiquiátrica Y nada, nos olía un poquillo raro, así que el Joker se hubiese dejado de coger tan fácil Coger en España, no en Latinoamérica, por favor Y entonces fuimos con él y pues la lío, montó aquí la de Dios Liberó a todos los presos, hubo un guardia que nos traicionó Un guardia de la prisión, que ayudó al Joker y acabó, pues así como ves, ¿no? Y poquito más, creo que estamos buscando al señor Gordon Y nos acaba de llamar enigma No te cortes con este retrato tan afilado Tenemos que adivinar eso, la respuesta Si no de aquí, no salimos Y ya está Somos Batman, podemos trapar Me gustan mucho las peleas No para de hablar este hombre Un cuadro o algo afilado A ver Tenemos un modo detective que nos permite observar mejor el entorno La cámara, otra vez la he puesto donde me molesta También disculpa, se me ha olvidado porque sí cateta De hecho se me ha olvidado Al principio del vídeo Poner el micro y está un ratillo hablando solo Pero bueno, creo que me ha salido más con esta presentación que la otra Tenemos que buscar un retrato tan afilado Un retrato He visto un retrato antes en algún lado como del Joker Aquí está este caballero, pero no creo que sea ese retrato Ah, pues sí, a lo mejor A lo mejor sí cae, eh Pero que... ¿Esto? No creo no No, esto es para arriba Creo que no es este caballero A ver, tiene que haber otro cuadro del arcade ¿O qué? O me estaba tirando aquí el hombre ¿Un cuadro? ¿Alguien vea algo? Sí Sí, sí, está ahí el cuadro ¿Qué le pega un batarán o qué? ¿Qué quieres de mí? Aquí no hay otro Ojalá que hay dentro otro No sé ya ni cómo formular la frase Abajo Arriba Sí, sí, está aquí ¿Qué? 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 ¿Qué viejo que dirige este sitio? ¿En un cuadro? ¿En la pared? Dios, me toca lo guapo, eh Que lo repita tanto Déjame, déjame pensar Ya, ya me han dicho todo A ver, aquí había una zona Donde nos podemos meter Tiririri No, pero aquí no hay ningún cuadro Oh, sí, el cuadro ¡Guau! ¿Me puedo silenciar? Me cago en su raza ¿Se le toca huevo? ¿Qué le pego? ¿Un guantazo al cuadro? ¿Qué quiere de mí? ¡Coño, ama! ¡Ama en cojones! Ahí Mantener pulsado Ojo, hay que mantener pulsado Al lado del cuadro A ver, caballero Súbase usted Era esto Vale, ahora que... Dios ¿Qué coño es esto? Desafío de enigma Yo, Edward Nigma He repartido una asombrosa... Pero este día de esta molesta Cotor... ¿Qué cojones? Este lo he hecho Sí Analiza estos mitores Es el diario Ni siquiera yo puedo imaginar A quién pertenece Este es Nigma Pasillo de servicio ¿Sabes menos que Jack Sobregotan? Sintonizanos para averiguarlo En un puto radio Vale, a ver Ya sabemos que hay que mantener aquí Vamos con la X Vale Uff Bien Ya está No pasa nada Somos rubios Bueno, yo soy rubia O he asignado Lo de rubio por la cara Puedo mejorar todo esto, ¿no? A ver, tengo entendido Este no... Este sí A ver, permítame Este me gustaba Una eliminación imparable Tras un combo de 8 Este era Mejorar el bataron Durante los combos De manera que lo puedes... No sé No lo uso mucho Duplica la potencia De los golpes normales De un combo Cuando se realiza En el momento preciso Uff Permítame Mandelizarse Coger a los grosores Al pasar por debajo De la gárbola Y dejarlo atado Ese está guapo Fibras deflectoras De nivel militar Que recubre el traje de batman Y le proporciona La mayor protección Ese también Está muy bien Deberíamos de subirnos Algo de vida Yo creo, ¿no? Es que el bataron No lo uso mucho Luego a lo mejor sí Pero por ahora No le veo yo mucho Control remoto Eso está guapo Nada Yo creo que vida Va a ir cambiando un poco La otra vez subimos De fuerza ¿Y esto qué coño, eh? Permítame Vamos Bueno Bueno, vamos a mejorar esto No sé qué es esto Continúa Colgarse de la gárbola Control izquierdo Eliminación invertida Ah, como rollo Es firma, ¿no? Algo No Solo va para abajo Es como un miser Eh, ¿dónde me ha abierto El caballero de la puerta? Buah Bueno ¿Dónde me ha abierto El caballero de la puerta? ¿Ya en serio? Ah, míralo Hola Uf Vaya Bueno Bueno O Frank Polona Recibió Lo que se merecía Hasta que vi a Harley Quinn Harley Quinn Iban rodeada de presos De Blackgate Iban matando a todos Los que había en la sala Vale No tuve alternativa Me metí aquí Y cerré la puerta Lo vi todo Por las cámaras de seguridad Tenían a alguien con ellos No Claro Lo estamos buscando Se han ido sin él Está ahí Por si lo quieres ver Bien Era escoria Vale Es verdad Todo el mundo lo odiaba Lo leímos en la historia Yo cuidaré de María 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 Este hombre se llama María Pues yo he dicho que cuida de María ¿Y quién es María? Pues no sé qué O este hombre tenía una mujer Que se llama María Y ha fallecido Y hay que cuidar O una hija Ah, no lo sé Ay, y a todo esto Yo me pensaba que Frank Bowles El traidor Era un guardia Con el que hablábamos al principio Pero no Frank Bowles Luego fue otro Y yo no paraba de decir Es él No No había acertado No Esta no es la misma zona que Yo quiero eso Puse a entrar No hay ninguna entrada por abajo ¿No? Por si Quiero eso Ya estamos como en el episodio anterior Lo siento A ver Bajo escalera No me pudo meter por aquí En ningún lado En ningún recoveco Si soy Batman Parece que no Eh Folio No sé Tendría que mirar aquí el entorno O algo Chica o chica Estos son vestidores Sí, sí Se ha liado un poco por aquí A ver si podéis mandar policía Barbo Si me iba se va a la radio Y que tengo como una radio Bueno, a lo mejor ahí había un aparato que transmitía en la radio A lo mejor llevo una radio portátil Que debería, ¿no? Vamos, para estar actualizado Bueno Las telarañas de siempre Bueno, entonces Buscando a Gordon Que no se nos ha olvidado el objetivo Que la hija de Gordon Estaba muy preocupada Que oráculo Que oráculo antes era bad girl Yo no me sabía el lore de ¿Dónde coño estoy? Yo no me sabía su lore La verdad He flipado Que se quedó paralítica Por culpa de... No sé de quién Del jockey Por culpa de alguien Entonces dejó de ser bad girl Y ahora es oráculo Que es nuestro informante Y queda a la vez la hija del jefe de policía Unos rollos... Dios ¿Pero esto? ¡Hala! Tengo una raja en el traje Que guapo Antes no estaba Digo yo que este juego Se desarrollará En torno a esta zona Y ya está ¡Buah! Miniatura Bueno, voy a salir yo en el culo Vale Objetivo completado Hemos escapado Pero tenemos que volver A pararle los piernos A esta gente Me tiro Sí, vamos Ojalá tener... Toma, casi me empalo ¿Y todos son buenos? Ojalá tener un plan a dos Pero no quiero que abandone esta isla Todavía Vale Eh, vosotros no vais a hacer nada ¿Qué coño hacéis fuera? El túnel está cerrado Nadie puede entrar ni salir Todo va bien ¿Todo va bien? ¿Qué cojones tiene, eh? Estate alerta Ya ¿Crees que puede venir por aquí? Pues claro ¿Qué cojones tiene? ¡Qué ingenuo, eh! ¿Y ustedes qué me dicen? Pero no puede pasar por aquí ¿Señor? ¿A dónde lleva esa puerta? ¿Ustedes saben quién soy? Llevaba a la central de bombeo El alcaide Sarpord De no cerrarla Al poco de llegar Dijo que era un riesgo Para la seguridad Vale Eso es justo Bueno, mondonce Misión Tendríamos que ir Pero estos son los jardines Esto vuelve a ser Bueno, esta la mansión arca Esto qué coño, eh ¿Por qué hay como puntito? ¿Esto qué sería? Rescata al comisario gordo Puerta, puerta Tendríamos que entrar por aquí O al jardín botánico Seguimos ¿Usted caballero ¿Ha visto al señor gordo? ¡Luigrin! ¡Tiene nombre! Esto es importante ¿Qué está pasando ahí atrás? Nos han dicho Que viniéramos aquí Y luego la radio se ha cortado No paran de repetir Esa maldita música Una y otra vez Joker controla la isla Y es quien nos ha enviado aquí ¿Cómo ha escapado? Es decir Tú estás aquí Un guardia de Arkham Llamado Frank Bowles ¡Guau! ¡Qué perro! Y luego le ha matado Cuando ya no le necesitaba Hombre, si traiciona A nuestro equipo ¿Si te has ayuda? No Al suyo también lo traicionaría Sí, sí, entonces Mejor he quedado aquí Porque se iba a ir a morir ¡No! ¡Otra vez! ¿Cómo? ¿Cómo hago esto? Caballero ¿Me abré la puerta? ¿Cómo? Por arriba No Por atrás No ¿Cómo? ¿Cómo? No pueden ser Mis mayores enemigos Esta cosa No puede Nada Quiero mi DS No sé cómo entrar Claro Y este capítulo Lo estoy grabando Sin haber subido el primero O sea Que puede Que esté pareciendo un mierdón Y que no lo estoy viendo Ni Dios ¡Wei! 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 ¡Oh! ¡Y mi Batmóvil! ¡Me lo roba! ¡Eh! ¡Un trofeo! Oráculo Desactiva el sistema Me cago en los muebles De mi casa Viejo ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Estoy fuera de la mansión de Arkham Es probable que Harley Quinn Haya hecho saltar la alarma Si todavía tiene a Gordon Podría hacerle daño Bien, ya está El Batmóvil sigue aparcado Frente al edificio De tratamientos intensivos En Arkham Norte Te he mandado a los planos De toda la isla Y he señalado Los puntos claves Como tu coche Gracias Oráculo Gracias Gracias Voy, voy Vaya Vale, lo he basado Creo que no se ha escuchado En el micro Pero horrible Coge cinta de entrevista Vale Esto es del Joker El paciente no tiene nombre conocido Su alias es el Joker En la sala estamos el alcaide Sarp Y yo misma la doctora John ¿Es otro de esos aburridos test psicológicos? No, no lo es ¿Con qué es usted el famoso Joker? En carne y hueso Bueno doctora ¿Quiere que vuelva a mirar las manchas de tinta? La primera es un gatito que tuve de niña La segunda es A ver Un elefante muerto La tercera es Muy gracioso Vamos a dejarnos de bromas ¿Que me deje de bromas? Eh, Sarpy ¿Me has pasado mi expediente completo? Cállate Todos los médicos que le han entrevistado Dicen que sufre un tipo de psicosis distinta Distinta De todo Desde trastornos de personalidad Bueno La lista es interminable Hago lo que puedo Y está orgulloso Todo se puede curar con un tratamiento adecuado Bueno ¿Quiere que puede curarme? Tiene demasiada fe esta mujer Tiene demasiada fe Seguimos Tenemos que ir a protegerlo a un móvil Bueno pues eso Que no subió el primer episodio Así que a lo mejor No lo está viendo nadie Pero bueno Yo se puede ir jugando Eh, el band móvil El band móvil El band móvil Vale para acá Estaremos que ir Si, si ya me lo he marcado No me hagan la animación otra vez Gracias El resto Porque por aquí hay muchas cosas Y ahí atrás He visto un trofeo de enigma Muy bien Es que vamos Me le cuesta correr O sea Corre rápido Corre ya más rápido Que yo no Pero Para ser band man Tendría que correr más Trofeo para mí ¿Cuánto habrá? Fue, ¿cuánto me he perdido ya? ¡Qué rabia! Es que los veo Los veo Está ahí Me lo abre Me abre la puerta Sí, sí, sí Lo he visto Vale Venga Adiós Por aquí Vamos a ver Usted caballero Yo creo que los guardias Tampoco me van a decir Mucho más Así que Bueno No me van a dejar salir ¿No? Para empezar Ah, vale Soy band man ¿Qué ha pasado? No, Jackson No, Jackson No Voy a ponerle punto y final A esto Cualquiera menos Jackson ¿Y estos que son malos? ¿Estos son malos? ¿Son malos? ¿Son malos? ¿Son malos? Joder Ya hay que tener mal el oído Ya hay que tenerlo malo Vale Se acabó Fácil ¿Qué le estoy haciendo a este caballero? ¿Por qué me pone una cámara lenta tan épica? A veces como que sombran las cámaras lentas La meten Por... Por... ¿Si le doy así? ¿Se puede matar alguien con un batarán y ya está? ¿O no? Creo que no es Como que viene mucha gente, ¿no? ¿No se puede hacer nada? Pa, pa, pa ¡Qué palazo, mami, tío! ¡Triple! ¡No! ¡Atrá! ¡Ti, ti, ti! ¡Vale! ¿No ves que le pillo al truqueín? ¡Está muy guapo! Ahí como algo ¡Eh! Pero déjame mirarlo Contro el esquí Contro el izquierdo ¡Ahí, ahí, ahí! Contro el esquí ¡No! ¡No! ¡La que te he hecho, primo! ¡Toma! ¡Palazo! ¡A que vuelva! ¡Toma! ¡Ah! ¡Uh! Hombre, en general La mayoría de los combates Si sabe hacerlo Son satisfactorios ¡Ah! Vos protegido el coche, ¿no? ¡Ah, míralo! ¿Quítalo o no? Puede que lo necesite Ah, vale, no O sea ¿Qué es el que he puesto yo? Vale, vale Digo, a lo mejor Me quieren explotar ¡No! ¡Me han vandalizado! ¡Banmobi! Así estaba mi coche Después del granizo Que cayó a mi pueblo Voy a saber Destruir estructuras débiles En Arkham Exploraciones pueden dañar Los presentes ¡Puedo ponerlo! En las cosas estas Que no me dejan Pasar por la puerta Y hay trofeo ¡Puedo! Harley ha destrozado el coche Parece que ha habido Un forcejeo Vaya Pues sí, así estaban Los coches de mi pueblo ¡Qué triste! ¿Pero ahí voy a entrar? No Tengo que aislar un rastro En el escenario del crimen Con el badmob Que me lleve esta gordo Vale Vale, mira ¿Qué rojo? Es la pipa de Borzo ¿Y se la regaló Bárbara? ¿Y jamás la dejaría tirada? ¿Y pa? ¿Esto qué es? Es como ¡Jamás los abandonaréis! ¿Pero qué? ¿Que tengo que mirar Rastros por aquí o qué? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? Sí, no, también ¿Abortado? ¿Por qué abortado? ¿Qué? A ver, a ver, un momento ¿El coche quiere? ¿El coche? No No entiendo muy bien ¿Qué tengo que hacer? ¡¿Cómo no?! ¡Aportado! ¿Aportado el qué? ¿Qué es esto? ¿La pared de trastorno? ¿Se vendrán abajo con una explosión controlada? Vale Pues aquí le meto Eh, ¿cómo lo uso? ¿Cómo lo uso? Eh, da Sí ¿Cómo lo he hecho? Rociar ¿Qué coño? Vale ¿Y ahora? ¡Detonad! ¿Cómo que preparad? ¿No? ¿Detonad? Detonad ¿Me quedo yo aquí al lado o qué? ¿Qué cojón? ¿Detonad? Sí Gracias Señor Jesucristo Ah, va un trofeo esto ¿Pero que me quita esta vista de mierda? ¿Recoger? Sí Yo, eh ¿Ahora qué? ¿Aquí hay algo de gel o algo? ¿Qué quiere de mí? Es que hay cosas que no sé Si es que soy tonta Si es que no me han implicado ¿Qué quiere? ¿Qué prueba, caneo? No lo olvidéis Buscad en todos los rincones Quiero que encontréis a todo el mundo ¡Eh! No quiero que nadie se pierda la fiesta Soy demasiado buen anfitrior Vale ¡Coño! ¿Qué es eso? ¿Nicotina? ¿Cómo? Vale, vale Señor Vale ¿Me puedo llevar? Sí, sí Sí, ya lo sé Si es que Soy como una especie de acosada Hombre, claro No lo dudes Mujer No se va a morir Sin gordos no hay vamos Vale, vamos por aquí Tiquití Esto A ver, entonces ¿Cómo va el gel? Así le echo Eh Muy bien Echa, echa Echa más Echa más Echa, echa más Echa más Echa Echa, echa A ver Venga, vamos Anánimo ¿Por qué va tan mal esto? ¿Por qué cago? Sí, qué Yo no sé Ese es mi ratón ¿Es el juego? Pero lo de Rocía Me va como el culo Hola Abrimos puerta Vale Seguimos aquí buscando ¿Sabes? Cuenta con que encuentre Su obra Claro Estos son Enigmas Que te va poniendo enigmas ¿No? Válgame la redundancia Por aquí hay Por ahí Por ahí Pero es que ya estamos Con las trampillas Que no puedo ¿Le rocío gel? No puedo ¿No puedo? Se me ha acabado La pregunta No sé Seguimos Paso No sé cómo entra Esa trampilla Mira, mira Ahí, ahí Baja Ahí sí Baja ¿Y cómo llego Lo hacéis? Sí, sí La veo Le pego aquí Un gapazo No llego Pues nada El misterio De este huevo Por arriba A ver Si me tengo Subir por aquí Algo tengo Que poder hacer ¿El qué? Es una grandísima Pregunta Nada Porque es que aquí ¿Cómo me meto? ¿Cómo me meto? ¿Qué le doy? ¿A la E? ¿A la Q? No sé ¿Me subo? Es que Vamos perfectamente Puedes saltar ahí Engancharse Y tirarla para abajo Pero no Así no se hace Así que De otra manera No se hace Abrimos Buscamos Buscamos La prueba Mejor ¿Estos caballeros Son malos? ¿Qué coño hace? ¿A que sí son malos? ¿Qué coño hace? Estoy jugando a los carpinteros Ahora de repente Es lo que tanto Deseaba ahí hacer ¿Cuándo sabía salir de la cárcel o qué? Caballero ¿Qué gusto? Por aquí Centro de visitante ¿Puedo meterme aquí? Ah Chata Sala de visita Qué acogedora ¿Quién irá a visitar? ¿O qué? Otro malo Vaya Porque si no Entra Siéntate Y quítate la máscara Bueno Batman Estaba pensando Que te vendría muy bien Tener un amigo aquí dentro ¿Gordo? ¿Empezamos por el más gordo? ¿No? Me he metido en misión principial ¿No? ¿Por qué sientes la necesidad De salir al mundo A luchar contra gente como yo? ¿De verdad crees Que puedes ganar? Ya veremos Vale ¿Por qué no me veo las piernas? Hostia que agobio No me veo las piernas ¿Esto qué es? ¿Es como un... De este psicológico para mí o qué? ¿No puedo hacer nada más allá Que ver esto? No, no No, no Bueno vamos Vale ¿Qué momento más raro? Seguimos ¿Das cuenta con que encuentres su obra? ¿Das cuenta con que encuentres su obra? ¿Das? ¿Das? ¿Es que cómo se pronuncia eso? ¿Qué coño acaba de sonar? ¿Por ahí puedo subirme? ¿Ahí hay guardia tirado? ¿Para qué se escucha a alguien? Nada Ya estamos con las puertas y los trofeos de Nisma ¿Mucho música? ¿Me estoy volviendo algo allá? ¿Puedo entrar? ¡Puedo entrar! A ver Aquí que nos cuenta ¿Qué opinas de tu éxito y de tu fracaso, Batman? ¿Realmente tendría que ir? Por aquí no Coger cinta ¡Es Sass! El paciente se llama Víctor Y se le diagnosticó como clínicamente perturbado Tras matar al menos a dos mujeres en el área de Gotham Vale, vale Hola Víctor Soy la doctora Cassidy Cassidy Dado que esta es nuestra primera sesión Vamos a dedicar un tiempo a conocernos mejor Me hace falta conocerla Señorita Cassidy Todo es insignificante ¿No crees que esa es una visión muy negativa de la vida, Víctor? Sin duda Habrá leído Sí, así es Aquí pone que viene de una familia Ah, en verdad Este era el que Y que perdió todo el dinero en el juego Que venía de una buena vida ¿Por qué eso importa? ¿Por qué siempre dice eso, Víctor? Porque Lo único que importa es La muesca ¿Ha visto mi obra? ¿Ha visto mi obra? Antes era un enigma Eso Si se refiere a las muescas en su Pues claro Que me refiero a Mis muescas Y tengo un hueco para su muesca Vale, este tío cada vez que mandaba una mujer Se rajaba Así vale ¿Tienes hambre? O sea, se hacía una muesca en el cuervo Así que Control ¿Cómo? ¿Por qué? Ah, para esto ¿Es que estos son malos? ¿Son malos? Hostia, son malos No, son buenos No ¿Son malos? Son malos Son malos Eh, eh, eh Bueno, claro Tampoco podría eliminarlo silenciosamente Dale, dale, va, man Dale ¿Cuál? Quiero probar la La ¿Qué haces? Queda, ni queda Quiero probar la La lucha con el mando Bueno, en general Jugar con el mando Va a ser un poco Vamos a empezar de nuevo Pero Yo creo que tiene que estar más chulo La sensación de jugar con mando Al final Más guapo Desde mi punto de vista Vaya Eh Si no Sonshuta Ni nada de eso Porque vaya No me imagino Jugar al fornit Con mando Lo he hecho Es horrible Ni alcalo duty Ni nada Esto creo que O sea No te hacen nada Estos bichos Pero Completalo ahora Así que bueno Está bien No sé si tengo que ir por aquí Me he metido un poco Porque estoy explorando Aquí lo que no había dicho ¿Cuál era el enigma de aquí? ¡Olé! Claro que te ha parecido fácil Estaba hecho a postre ¿Cómo? Eh Nada Hola Si vamos No se detentan Claro Es que Cuando hace así Como otro tipo de análisis Y luego está esto Que es el modo 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 detective Identificación Sí, sí Estaba haciendo eso Lo que pasa es que me debía Un poco de camino Vamos a esta zona No puedo Vale Miedo me da Su remodelación Por aquí no podemos ir Tenemos que dar toda la huerta Nada más A ceñirnos A la historia principal Que igualmente Como que hay muchas zonas Cerras Y ya luego Cuando tengo que ir esa zona Pues programas Mejor plan A ver ¿Te das cuenta? Con que encuentre Su obra Su obra dice Que son su muesca Vale Seguimos buscando El tabaco No, no, no Me estoy suicidando Por Sube Sube, sube, sube Vale El rastro de tabaco Estaba por aquí Por Por aquí no Por ahí Vale, seguimos Hemos venido creo que de ahí Sí, hemos venido de ahí Sí, hemos venido de ahí Hemos venido lo mismo 800 veces Vale Bien No hace falta que de portareta Tranquilo Nicotina, nicotina ¿Y cómo va dejando la muestra? Es que ¿Qué son? A ver Claro, no se ve Como que Cosita del tabaco ¿No? Y ya está Ha abierto ahí Un cigarrillo Por aquí arriba Qué grande es la zona Aquí puedo explorar Y explorar Y explorar Sí Completar esto Al cim por cim ¿Cuánto se tardaría? ¿Qué se pasa de ella? Aunque tengo que abrir esa puerta ¿No? ¿No puedo ir por aquí? ¿Soy Batman? ¿Una ventana o algo? No tiene pinta Pero si me dejan subir Es porque hay algo Me voy a tener que pegar Ya lo sabía ¡Olé! El va móvil Vale Y lo anima Es que claro Lo anima Lo anima Me llevan A los trofeos Lo de Espero que seas Cuente con mi obra O Son cosas aparte A ver Bueno A ver lo de rociar Es que no lo sé ¿La tona? Vale Ahora funciona bien Yo no sé ¿Qué ha pasado? No sé A dónde estoy yendo No me preguntéis Yo Soy feliz Explorando ¿Qué es eso de mantenimiento? Tiritiriti ¿Tiriririrín? ¿Qué va? ¿Dónde estoy? ¿Qué es eso? ¡Oh! Qué feo Por aquí me puedo meter Por aquí ¿Cómo llego hasta esto? Por ahí hay una Deca Vale Aquí puedo subir por aquí nada yo creo que lo único es meternos por pero por ahí llevamos pero encima mi mando no es mando oficial de nada entonces y rayadero base con los controles vale estoy llegando todo esto solo va a pillar el trofeo este o no el trofeo si sea pero no no el trofeo tiene que estar por otro lado pero yo creo que por este lado puede que esté el trofeo sí sí por este lado está el trofeo como me oriento señor ya se tengo a todo esto para ver vídeos hombre con tabra ya en serio no lo pone en algún lado de esa acción de enigma como esto que también es de mismo que cámara experimental pero si te pone algo abajo es que ya lo tienes acceso seguro no entiendo muy bien esto que tiene como una llave a qué se refiere cuáles son los que tengo desbloquea una recompensa total completado cuáles son los que tengo 13 a 204 es que no lo entiendo aquí mientras destruido no es que también hay como deportados a mira estos son los que he hecho vale vale no hay por cada zona hay con uno para completar tu juego al cien por cien y me mareo por ahí si es por aquí abajo y esto lleva entonces yo estoy en isla de arca oeste se considera ella no entonces si yo me voy aquí estoy en edificio médico penitenciaría y la de ar esto aquí estoy ahora mismo vale 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 he encontrado uno no en ninguno con recompensa los que tienen llave tiene recompensa vale 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 la última noticia que no va a salir de aquí con mi alguien no va a salir de aquí conmigo quien es que necesitan los médicos tengo que salvarlos o los a los médicos ¿Pubre eso en una esquina? No, 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 pete, pete ¿Qué? Se mueve por arriba, puede atacar desde cualquier parte Bueno, la que he liado, primo No he visto donde hay no Ya se lo le veo Patada aérea ¿A quién es el cojón? Patada aérea Te va a salvar el médico Llamando al doctor murciélago Llamando al doctor murciélago ¿Hay algún doctor murciélago en la sala? Ay, no sé cómo hacerlo ¿Me ha visto? No me ha visto A lo mejor puedo pillar a ese Espérate Si yo voy por arriba y lo pillo Desde esa estatua Puedo hacer Como la de Colgarse Y ahora lo pillo ¿Cómo lo pillo? No lo puedo pillar, no había como algo para pillarlo Entonces mejor le pego una patada ¿A ese? No puedo, tampoco ¿Por qué no puedo pegarle una patada? Bueno ¡Uff! Ese sí puedo Y ahora no puedo ¿Qué coño? Me han visto, ¿verdad? ¿Vale? Y ahora rápido Para arriba Vale, vale Bien Ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal el plan ¿Qué hacen? Yo juro que no he disparado a nadie ¿Qué hacen? ¿Me están disparando a mí? Sí, 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 sí ¡Pero si no me habéis visto! ¡Mentirosa! ¡Uh! De aquí ¡Cabajo! 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 Eh... ¿Cómo hago? ¡O salvo, salvo! No sé si hay alguien aquí Pero vaya Esto es importante Y ahora Tiquití, tiquití ¡No, no, no! ¡Ya empezamos! ¡No, otra vez no! ¡No, otra vez no! ¿Por qué? No sé, aquí nada Vamos a tener que jugar con mando Pero por... Necesidad Porque vaya Yo no sé si sea el ratón ¿Qué coño es? ¿Eso qué es? ¡La cinta! ¡De enigma! Enigma Bueno, Edward El alcaide Sarp Me cuenta que has estado Dejando acertijos amenazadores Garamateados por las paredes Del psiquiátrico también ¿Sí? Hay que estar profundamente paranoico Para ver una amenaza En un inofensivo acertijo Doctor Ayón ¿Puedo poner la prueba con un...? ¡27 de mayo! Lo cumplo yo He caminado con cuatro patas Luego con dos patas Y al final... Esa es la persona, ¿no? El típico enigma Un segundo lugar De bebé gatea cuatro patas ¡Uuuh! ¡Qué lista! Pues ya se usa Ahora dice no Otra cosa ¡Casi! ¡Casi! ¡Es cierto que gatea a cuatro patas! ¡Pero si le cortas las piernas! ¡Sólo podrá balancearse sobre dos miembros! ¡Dale una muleta! ¡Y podrán dar a zompicones con tres! ¿Entiendes? ¡Eso es horrible! ¿Cómo puede hacer un chiste sobre eso? ¡Muy fácil, doctora! ¡No es mi bebé! ¡No es mi bebé! ¡Qué mente! ¡No es mi bebé! ¡Por eso me da igual! ¡Para pensar! ¡Vaman! ¡Vaman! ¡O sea! ¡Soy yo! ¡Vaman! ¡Vame! ¡Oh! ¡Hola! ¡Coño! Si al final voy a hacer la misión ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién es usted? ¿Están bien? ¿Están bien? ¡Eso iré a la puerta! ¡Aquí no hay nada! Yo, yo, yo ayudo Tranquilo A ver ¿Dónde pueden...? Aquí hay otro ¿Y aquí? ¿No puedo hacer como ruido con cosas? Yo qué sé si yo tiene un batarán para allá Vale, buen gárgola No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No Se ha pasado mal con la cámara lenta, eh A ver ¡Arriba! ¡Uh! Vale ¡Coño! ¡Joder! La que llevan Menos más que me... Ah, no, no me he mejorado nada de esa lua al fin O a ti... Espérate, ¿para allá? ¿Para allá? Quería enganchar a alguien Pero no... Me van a ver todos Pero bueno, 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 bueno ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba Batman! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Está muy mi raza! ¡Batman está muerto! ¡Aaah! ¡Adiós, Batman! ¡Muah! ¿Dónde? ¿Dónde voy a aparecer? Me voy a pelear ahí No me puedo pelear Van con pistola Desgraciado Y por aquí yo no he ido antes Por aquí creo que salgo Por un lado ¿Para qué necesita a los médicos? Tengo que salvarlos Gran pregunta Batman Gran pregunta A ver, aquí hay dos zonas Está esta ¿Por qué hay tantas zonas? Por aquí, por aquí A ver ¿Dónde coño estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¿Estoy donde hay que matar a gente? Vale Por aquí salgo ¿Aquí ahí no hay un trojeo? ¿No? No Vale, a ver entonces Otra vez A ver Ya sé Que me matan bien Bien, bien fácil ¿Vale? ¿Por ahí? ¿No me puedo enganchar? Es complicado En verdad Porque te matan con nada ¿Han visto verdad? ¿Para arriba? ¿Para arriba? ¿Qué puntería? ¿Está bien entiendo? ¿No? Aunque así siga ¿Cómo era? ¿Me bajo? ¿Cómo lo engancho? ¿Cómo lo engancho? Vale, entonces Yo ahora me voy para allá Tiquitiquiti ¿Cómo le pego una patada? Ahí Vale, vale, vale Tiquitiquiti Sí, sí, sí Yo, yo, yo Tranquila, tranquila Tranquila Tranquila, tranquila Tranquila Ahora Hacemos otra vez despiste Tiquitiquiti Caya, calla Tú es que no has visto nada Vale Están los tres juntos ¿Le tiro a matarán? ¿Qué pasa? Venga, venga Moveros Separaros Anda que yo poniéndome a rociar esto No lo puedo ¿Puedo explotarlo desde aquí? ¿No? No quiero preocuparos Chicos Vale No sé a dónde lleva eso Pero atrae a la peña ¿No? Tengo que darle al último ¡Mira qué rápido! Yo también Yo también A ti Te ha tocado a ti Vale, rápido Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Que veo a uno detrás Vale Vale A este Ya queda poco Y ese no me va a ver ¿Qué hacéis? Necesito ¿Qué negra vida tío? ¿Hé he dado? ¿Hé dado? ¿Lo he rematado? Vale, sí. Y ahora, tiquita. Pues no sé qué he desbloqueado. De enganchar a los bichos y me subo en una gárbola. O no se usan los. También es el caso. Toma, va a tirar al último. Especial. Ya está. Hola, hola. ¿Te ayudo? No sé si tengo que ayudar. Ya está, ya está. ¿Estáis bien? Para arriba, para arriba, mujer. Para arriba, para arriba. Ya estáis bien. No pasa nada. Bueno, en verdad no fui ahí. Vale. Esto es para lograr. Tiquití. Tiquitiquití. Tiquitiquití. Pero yo he salido de ahí. Pero aquí tiene que haber cosas. Interesante. Esto es muy grande. Aquí hay una rampa. Muy bien. ¿Qué? ¿Quién? ¿Aquí? ¿Hola? No. ¿Quién me ha llamado? ¡Hola! ¿Esto qué es? ¿No me puedo meter aquí? Y ya me dieron entonces esto para que está. ¡Aquí! ¡Voy, voy, voy, voy! La verdad no sé de dónde me está llamando. Es la misma señora que he salvado. Un momento, ¿qué vieron, Clara? Por aquí no hay nada. ¿Por aquí? Uh, nada. Y la explosión. Podría hacerla ahí. ¡Aquí! ¡Aquí! Sí, es la misma muchacha. Pero si ya te he dicho que estás salvo, ¿qué más quieres de mí? Por favor. ¡Aquí! ¡Mujer! ¡Eh! ¿Aquí que hay? Esto sí que importante. Bueno, esto digo yo que se podría entrar de otra zona. Sería solo para engañar a esta gente. Me gruñen las barribas. ¡Hola! ¡Aquí! 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 ¡Abajo! ¡Aarriba! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Qué grande soy! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande soy! ¡Qué humilde! ¿Puedo explotar? ¡Sí, sí! ¡Olé! ¡Y salgo en... ¡Aquí! ¡Qué señorita! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Vale? ¡Sí, sí! ¡Ya sé que estás aquí! ¡Hola! ¡Dime! ¡Dime! ¡Me dio! Lo siento. ¡Vuelva, va! ¡¿Qué quieres?! ¡Si ahora no me dicen nada! ¡Vas mal aquí! ¿Qué? ¿Qué muchacha? ¿Qué? ¡Me voy a mejorar lo de la vida que he dicho antes y no lo he hecho! Intro Porque nos van a reventar una vez. Si ya ha muerto, ya malo. No sé qué ha pasado. Estábamos haciendo la ronda de la tarde y de repente unos matones armados han entrado en la sala y nos han cogido de rehenes. ¿Vale? ¿Llevaban a alguien con ellos? ¿Gordon? ¿Se ha llevado a alguien en el ascensor? Gordon, Gordon. Cien por cien. No, Rayay. Parece que alguien ha inhabilitado el ascensor. Aquí estaréis bien. Estaremos bien. ¿Qué pasa con los otros? Sí, eso he dicho. Podrían estar muertos. Deberíamos ir a ayudarles. ¿Y vosotros qué vais a hacer? Me había olvidado. El doctor Kellerman estaba en la sala de observación y el doctor Chen se había ido al quirófano. Y la doctora Young se ha ido a Rayos X. No, la doctora Young. Ese se lo ha conocido. Estoy aquí, Mike. No te muevas. Ahora te suelto. ¿Estás bien? Están bien. Batman nos ha salvado. De nada. De nada. Bueno, pues aquí. Aquí. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿dónde tenemos que ir? Aquí hay uno. Que es... Doctora Young. Doctor Kellerman. Y... Doctor Chen. Nuevas misiones. ¿Vale? Y yo estoy aquí. Muy bien. Vale, pues aquí. Lo voy a dejar. Y la verdad es que ha sido un episodio un poco de... Bueno, explorar. Hemos explorado bastante. Hemos conseguido bastantes trofeos. Hemos avanzado en la investigación. Hemos protegido el Batman. En verdad hemos hecho bastantes cosas. Hemos salvado aquí a estos caballeros. Hemos muerto por primera vez en Batman. Y... Y es que... Me da miedo mi casa. Y es que hay mucho que explorar. Lo siento si me disperso, pero es que me encanta. Mirad cada detalle. Cada cinta. Hemos descubierto muchas cintas. Los desafíos de Enigma. Pues ya lo iremos viendo. Más o menos tenemos cosas. Y... Y... Pero aquí están todas las... Aquí se juntan todos. Trofeos, cintas... Vale, vale. Vale, 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 vale. Bueno, yo creo que ha sido un capítulo muy variado. Con historia principal. Con muchos trofeos. Con... Con mucho... Mucha puto y vuelta. Mirando todo lo que hay. Y unos puntas moscas en la pantalla. Y nada. Espero que haya gustado. Tanto como a Batman y al señor este de la doctor. Están temblando de la emoción de haber visto este vídeo. Y nada. Que muchas gracias. Que espero de verdad que os guste la serie. Y que nos vemos el próximo día. Con mi bata de abuela. Seguro que seguiré. Bebe agua. Seis felices. Seguís siendo igual de Wambos. Y seis buenas personas. ¡Gracias!